esta mira me ha llegado por medio de witch a mediados del año pasado más específicamente agosto es una mira con detalles muy realistas la más barata que puede encontrar obviamente no puedes pedirlo más por precio pero ojo que ahí no acaba la cosa la misma basura de color kaki obvio no podía ser más productivo bueno las dos cumplen su función que es decorar pero la función de mira es muy mala tiene una luz que se ve a mil kilómetros de distancia de donde estás pero de atrás se ven bonitas son perfectas para ponerle a tu rifle son muy incómodas de la parte de atrás porque están muy duras para prender la lámpara igual es un problema grande para si quieres responderla muy rápido las baterías pues son las baterías simples utilizados grandes aquí está el rifle pero hay un gran problema no se engancha no es del tamaño de la mayoría de rifles entonces pues qué vamos a hacer vamos a encontrar una solución a este problema así que quédense conmigo vamos a testearla y vamos a ver su rendimiento y bueno aquí estamos y aquí está el rifle crossman legacy mil como pues como saben pues esta cosa pues no entra entonces que vamos a hacer bueno vamos a utilizar este tape de doble cara que pues es lo que único que tengo no tengo tec normal y aparte continuó a ser un poco cutre más más que con esta cosa yo creo no utilizo pegamento porque hace mucho triste pegamento y fue muy mala idea entonces vamos a hacer esto y pues bueno aquí tengo los pedacitos cortaditos que voy a utilizar y pues vamos a ver qué tal va pues bueno que te digo no ha quedado nada mal que me engaño esto queda muy putre pues lo único que he hecho pues es hacerlo pues un pedazo más largo otro chiquito otro más largo y así unirlos y pues así ha quedado así de bonito de precioso como pueden ver eso sí tengo que tener mucho cuidado porque como le haga un poco fuerte se va a caer y va a valer madre todo lo que dice pues ha quedado más o menos ha quedado muy bien la verdad esperaba que quedara un poco mal por el tamaño nunca se le había puesto este rifle pero sí quedó muy bien ahora pues a ver cómo le vamos a dar un objetivo fijo porque esta cosa no tiene aumento pero eso no va a importar porque pues porque no va a importar yo voy a hacer que le de todos a todos los objetivos así que pues vamos a testear esta basura y ahorita volvemos bueno aquí estamos afuera y aquí están las postas goflight mis postas favoritas hasta el momento y aquí está el rifle vamos a testear con estas postas y pues vamos a ver vamos a insertarlas en el cerrojo bueno como saben a mí me gusta grabar cuando inserto una posta ahí está ahora pues voy a disparar la mira no se ve porque es tan cutre que no se ve en el día esta basura entonces pues vamos a tratar de disparar entonces pues me callo y para que vean cómo dispara y bueno aquí estamos de vuelta para que se den una idea de dónde yo disparé yo disparé ahí aquí pero la posta pegó aquí aquí estamos de nuevo y la verdad pues como pueden ver es inservible aunque para quedar a tu rifle está bien es un horno muy bonito pero no es así se lo recomiendo igual para el artsoft si puede servir pero yo creo que para rifles de aire no bueno esto ha sido todo muchas gracias por ver recuerden que el link del mercado libre está en la descripción suscríbanse denle like no compartan bueno si compartan esta vez si quieren compartan el vídeo porque no me importa nada más no digan quién soy por favor porque sé que esto se expresará muy rápido entonces esto ha sido cruz de x airsoft para leyendas pero aunque en realidad vemos mucho no vemos nunca airsoft hasta ahorita y eso ha sido todo muchas gracias por ver adiós y